¡Hola! ¿Qué tal? Sí, usted. Cada uno de ustedes son los responsables de lo que somos hoy en día. Aprovechen su día porque se lo merecen. Disfrútenlo al máximo. Gracias por tantos buenos momentos. Amaneciéndose para brindarnos cultura. A nuestros hogares. Anocheciéndose. Para darnos una clase digna y pudiente. Para poder sacar adelante a nuestro país. Gracias por todo ello. Ustedes se merecen lo mejor. Ustedes nos aconsejaban cuando pasábamos por momentos difíciles. Nos daban una mano. Nos ayudaban y trataban de sacarnos una sonrisa. Cuando atravesábamos un momento de visión. Aunque en ocasiones se pasan un poco con las tareas y trabajos. Pero sé que no lo hacen a propósito. Sé que no lo hacen de mala manera. A lo contrario. Con esos trabajos y tareas tratan de mostrarnos lo dura que es la vida. Nos preparan para futuros problemas que se avecinen. Gracias por todo ello. Eligieron la mejor vocación de todas. Lamentablemente la menos reconocida por el Estado. Ustedes son como nuestros padres. Son los héroes del Perú. Ustedes se merecen lo mejor. Gracias por todo. Ustedes son soldados que tratan de sacar adelante a nuestro país. Combaten contra la ignorancia que abarca todo nuestro Estado. Gracias por todo ello. Gracias por tantos buenos momentos. Gracias por ser nuestros profesores. Gracias por todo. Feliz día, Maestra Rosalina. Sí, de julio. Un día donde celebramos la gran labor de los profesores. Que día a día nos brindan enseñanza y nos guían para ser mejores. Que a pesar de ese confinamiento, dan lo mejor de sí. Risas, momentos muy bonitos y enseñanzas permanecerán en nuestros corazones y en nuestra mente. Feliz día del Maestro. Feliz día del Maestro. Feliz día del Maestro. Feliz día del Maestro. ¡Gracias!